Continuamos, señoras y señores, continuamos, señoras y señores, aquí en tu canal de YouTube, Hermes Ramírez Hach. Vamos con Libra. Vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Libra. Primera carta Libra. Tres de oros. El tres de oros es una importante sociedad. Es una importante sociedad. Es un importante negocio. Es un importante proyecto económico. Es una negociación que tú vas a hacer. Es un negocio que tú vas a hacer. Es un negocio que tú vas a tener con alguien. Es un negocio productivo que vas a tener con alguien. Veo que vas a firmar un contrato. Veo que vas a firmar un negocio. Es un dinero que te va a llegar de una manera inesperada. Un dinero que va a llegar de manera inesperada. Un dinero que va a llegar de manera inesperada. Ten mucho cuidado con lo que firmes. Ten mucho cuidado con lo que pactes. Ten mucho cuidado con lo que hagas. negocio que veas analízalo, estúdialo revísalo porque esto habla de un negocio, un dinero, un negocio que tú vas a tener un negocio que vas a proyectar un negocio que vas a crear es un negocio que va a prosperar en tus manos es un negocio que te va a traer mucho bienestar la carta del sumo sacerdote es una consulta que tú te vas a hacer, tú te vas a hacer una revisión espiritual tú te vas a hacer un análisis espiritual de repente pueda que tú conozcas a alguien que te va a hacer una consulta, te va a hacer una revisión te va a hacer un estudio para ver qué está pasando con tu vida a tu entorno, en el entorno de tu vida Rey de bastos yo no sé a quién tú le vas a prestar un dinero no sé a quién tú le vas a prestar un dinero, tú vas a ayudar a una persona le vas a dar tu apoyo le vas a servir la mesa le vas a dar un respaldo le vas a dar un apoyo moral vas a ser como de una manera muy pero muy especial con esa persona y esa persona tarde o temprano te va a traicionar bastos hasta la belleza cansa la emperatriz bastos aquí hasta la belleza cansa estás como cansado cansada de cierto grupo de familia de ciertas personas de la familia pero tú no te paras en artículos tú no te paras en nada porque ya tú estás claro cuál es tu propósito de vida y nadie te va a sacar del camino nadie te va a sacar del rumbo nadie te va a sacar del proyecto de vida nadie nadie te va a sacar de un proyecto de vida hablamos de la emperatriz yo no sé qué negocio yo no sé qué proyecto yo no sé qué negociación vas a tener tú con alguien pero veo que tú vas a tener un éxito que ni siquiera te imaginas que ni siquiera te imaginas tres de espadas terminas una alianza con una persona aquí hay una persona a quien tú le vas a dar de comer a quien tú le vas a servir tu mesa tú la vas a poner a comer en tu mesa le vas a dar tu cama le vas a prestar dinero le vas a ayudar moral espiritual terrenal económico y sobre todo profesionalmente vas a ser como su punto de apoyo como amigo como hermano como persona muy allegada a tu lado y esta persona se va a vender al mejor postor se va a vender al mejor postor y tarde o temprano te va a traicionar tranquilo tranquila déjalo tranquilo déjalo tranquila que tarde o temprano vas a ver la diferencia vas a ver la diferencia y cuando sepa la diferencia cuando sepa la diferencia va a querer volver va a querer volver a tu lado y tú le vas a cerrar no solamente una puerta sino todas las puertas a la vez copas veo que te vas a preocupar por un hecho insólito que tiene que ver con un hermano o con una hermana veo oros te van a pagar un dinero que te deben de hace mucho tiempo y te vas a reunir con tu familia de manera inesperada tú te vas a reunir con la familia de manera inesperada vas a tener un encuentro con tu familia veamos la salud veamos la salud en la parte de la salud tenemos la carta del emperador es una carta que dice posición estabilidad y grandeza tú te estás cuidando la parte física tú estás cuidando tu parte física amén pero hay otras cosas que tienes que cuidar más que es la parte emocional la mente tu cerebro tienes que cuidarlo oros aquí personas que se dedican a prepararse a hacer ejercicio a estar bien físicamente pero emocionalmente les va muy mal mal en el amor mal en el dinero mal con la familia toda esa energía que tú afloras haciendo ejercicio nuevamente la vuelves a retomar a tu cuerpo con ansiedad depresión rabia ira molestia con las personas de tu entorno que te hacen subir la tensión te da ansiedad te da desespero te da quizás una situación que tiene que ver con el estrés y la depresión oros sí esto habla de bienestar claro bienestar físico pero el bienestar más importante que tiene que tener el emocional que eso te va a dar a ti la calma la paz y la armonía para que tengas una vida plena para que tengas una vida sana en la parte económica copas veo que te vas a asociar con alguien para montar un negocio en equipo tú te vas a mudar y vas a tener una empresa propia bastos veo que aquí tienes que tener cuidado a quien invitas a que participe en tus negocios tienes que tener cuidado a quien le cuentas sobre tu negocio tienes que tener cuidado a quien le hablas de negocios tienes que tener cuidado a quien tú apoyas en el aspecto económico a quien tú le apoyas en el aspecto profesional a quien tú apoyas a nivel profesional oros, copas oros, bastos veo que aquí en la parte económica has tratado de ahorrar dinero pero ahorra porque se te va a presentar un negocio que no lo vas a despreciar en la parte laboral, oros, tú te vas a mudar date el amor que te mereces en la parte laboral, nadie nadie va a valorar tu trabajo como tú nadie va a valorar el trabajo más que tú, veo que en la parte laboral vas a invertir en tu propio negocio, vas a montar tu propio negocio y tú vas a sacar personas de tu lado que no le aportan nada a tu vida, que no le aportan nada a tu vida en el amor en el amor bastos, hay muchas parejas que están estables y la relación es meramente emocional íntima, sexual hay otras parejas que están luchando hombro a hombro para sacar adelante el matrimonio y hay otras parejas terminan y vuelven terminan y vuelven y están unidos solteros vas a comenzar una nueva relación vas a soñar vas a tener un sueño realidad vas a soñar con alguien que conoces en persona pero vas a soñar con esa persona que tienes intimidad oros soltero te veo con dinero contando dinero te veo sumando dinero la templanza veo que te vas a envolver en lo religioso en lo esotérico y en lo paranormal te veo envuelto en lo religioso en lo esotérico y en lo paranormal vas a involucrarte iniciarte en lo esotérico religioso y lo paranormal divorciados y divorciadas oros te toca un dinero te tocan unos bienes te toca una fortuna te toca un cobro de dinero vas a ahorrar vas a comprar una póliza para ahorrar en lo que te corresponde en lo que corresponde a esto tiene que ver con un plan de retiro un plan de ahorros un plan de retiro vas a invertir en un plan de ahorros un plan de retiro te van a hacer un despojo una limpieza un baño espiritual bastos veo que vas a reunirte con personas y en la familia hay una persona que va a ser pieza clave para tu emprendimiento para tu crecimiento a nivel profesional primer decanato de libra veamos veamos primer decanato del signo de libra primer decanato vas a viajar con un grupo de personas vas a invertir en un negocio propio y poco a poco vas a ir creciendo a nivel profesional pero también vas a quitar de tu vida a una persona que te hace daño segundo decanato de libra oros dinero oros dinero hablamos de el sumo sacerdote vas a tener un desarrollo espiritual vas a tener un fortalecimiento espiritual le estás rogando a Dios algo que te va a cumplir bastos un familiar tuyo muy querido mejora se estabiliza y progresa tercer decanato de libra bastos una tercera persona te traiciona le serviste todo le pusiste todo en la mesa te traiciona por algo que no tiene valor ni tiene precio bastos comienzas una nueva relación vas a viajar a otras tierras vas a conocer a personas influyentes y vas a conocer a personas importantes importantes en tu vida vas a conocer a personas importantes en tu vida señoras y señores ya regreso con los amigos y amigas del signo de escorpio